Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sentía El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor Seas para mí, la mujer que soñé Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé No te dejaré, yo te amo No te dejaré, yo te amo No te dejaré, yo te amo